...para vivir Independiente Banfield. El toque para Albornoz, ya está en marcha el partido en Avellaneda, Independiente Banfield. El pase fue de Acuña, lo va a encimar en la zona Arce, jugando en el medio con Albornoz, está borruchada en el banco, recuerde, para Independiente por las dudas. Va llegando Fito Cassini, la jugó bien para el 1 a Molina, se le eleva la pelota, la baja, la juega por abajo, la quiere dormir, no podía, Albornoz le queda para Molina. Llega con perspectiva, Martínez en el centro y viene el primero de Guerrero, pregunta, la tira hacia atrás, le va a pegar a Acuña, alarga, un fierrazo, gol, gol. No, pero hay Opsay, hay Opsay, creo que de Morales, levantó instantáneamente la bandera el segundo asistente para Fundielio, hay Opsay, no vale. ¿Cuánto para discutir en esta jugada, bambino, eh? Pelletti, está la conoce bien, la de la raya, va por el medio Pelletti, acompaña a Arce, lo verán, si la cruza viene Arce con peligro, no pudo Pelletti, la tenía zurda para descargar la pelota. Es verdad, venía bien Arce, había quedado, a ver, habilitadísimo Matute, un pase de Molina y se mete abajo del arco Albornoz para el primero, pregunto, una corazonada, allí la tiró Matute, Martínez. Martínez, el arquero Sian Caglini, fue de todos modos muy buena, bambino, mirá cómo pasa Martínez, llega incómodo, le pega casi con el tobillo, por eso le sale una pelota fácil, una masita para el arquero. Rochen, ya está para partir en la derecha el 4, Martínez, pero va el Pepe Albornoz, a ver qué inventa el zurdo Albornoz, la tiró Bárbara para Matute, la descargó de una para su compinche Guerrero que la levantó, upa, qué bien la hizo Guerrero, autopase. Bueno Guerrerito, la tiró hacia atrás con Matute, el de los botines blancos se frena Matute, a ver qué inventa, va Matute, la picó Matute, llegó Molina, qué jugada, está el gol de Guerrero, va a levantar Guerrero, metió un taco para Martínez, hay un rebote, córner, magnífico, sin independiente, habría que aplaudirle, diré, Elio. Le quedó a Glaría, que quiere sorprender por arriba, Glaría, va abajo. Es el remate de Glaría desde muy afuera, sin mayores consecuencias para Mondragón, claro que está. La adelanta demasiado Arseno, el rebote le tiene que quedar para el flaco Bersa, lo persigue Matute, se va a complicar Bersa por no tirársela de una al arquero, ahora se va a complicar aún más y la perdió y ganó Matute y viene el primero pregunto. Y va a levantar Matute y la tiró atrás, está Molina, a ver qué inventa Molina, hay un rebote en el 8, Maciel, cuando remataba Panchito Guerrero, va llegando Albornoz y la saca después de la falta de Albornoz, pero deja seguir el árbitro de la Molina porque la tenía el jugador de Banfield. Aquí el toque a Molina, vendrá el pase al medio, el rebote y el intento de Guerrero. El rebote en el arquero. Manoté el arquero, exactamente, y sacará finalmente Sagnetti. El independiente es más. Suben dos grandotes. Grania y Bersa. Acompaña el 9, Glaría. Se va a meter también el número 4, Viqueira. Por atrás, Lauría Calvo. ¡Oh! Se la sacó Mondragón a Viqueira, le pegó Grania. ¡Fuera de Zurda! La más clara del partido a los 45 del primero fue esta de Viqueira. Sí, se toma la cabeza. Observen, Mondragón primero cree que va a llegar, después se queda. El cabezazo de Viqueira, la tapada de Mondragón. Fue la más clara y el remate violentísimo de Grania. Le agarró mordida. Si no, estamos contando otra historia. Va a pegar desde la banda derecha el delantero, hoy volante Pelletti. Obligado a ser preciso, práctico, con la pelota. Tiene pocas, hay que aprovecharlas. Me ha gustado el esquema de Banfield. La levanta Pelletti. Sube Grania. Le queda el gol a Viqueira. Allí está Viqueira. Va al arco. ¡Oh! Y no puede Mondragón. Saque desde el arco para Independiente. Que hasta ahora ha sufrido demasiado. Ahí está la jugada. Viqueira que la acomoda con el pecho. Y le pega cruzado al segundo poste, al más alejado. Pasó lejos, pero fue un buen intento. Va llegando Molina, con el símil de Molina. Muy parecido físicamente a Cristian Díaz. Este es surdo, el otro es derecho, la domina Matute. Se mueve en el medio Guerrero. La tiran para Pancho Guerrero. Atención que llega Pancho para justiciar. Pancho. ¡Uy! Sean Caglini la quiso. Amortiguar y casi se le escapa después el uno de Banfield. ¡Qué susto! Apareció un lanzador en el partido. ¡Qué buena pelota! Metió Morales. Y Pancho, directamente. El remate abajo. Casi, casi, casi. Se viene independiente por el medio. Y Matute. Matute como receptor arriba la quiere. Cristian Díaz se mete. Cristian Díaz va al Nuno. Me pareció penal. A mí también. Me pareció penal contra Molina. La Molina dijo, siga, siga. Y la revienta ahora Ledesma. Es verdad que dejó el cuerpo muy blandito del jugador de Independiente. Pero se lo lleva Viqueira. Eso es. Para mí la falta. La pone Acuña. Está la pelota entre Usuriaga o Cassini. Usuriaga la quiere poner por afuera con el pie derecho. Se la vuelca a Usuriaga. Va a colocar Usuriaga. ¡Córner! Tenía ganas el colombiano. ¡Córner para Independiente! Velota sacó Sean Caglini. Se la mueven a Usuriaga y el negro le pega muy violento. Tenía destino de gol, para decirlo antiguamente. Menotti con las gafas al lado al Bornos y el doctor Leal. Fuma y observa. Nada, dice el flaco hasta ahora. Subiendo Molina. Maciel a un toque. La quiere aguantar el huesito Glaría. Va el huesito Glaría. ¡Uy! Bueno, pero está bien. Rodeado de cuatro jugadores de Independiente. Cinco compañeros que aparecieran alternativamente por los costados. Gira. Ven, cuatro camisetas. Le pega desde afuera. La mide Mondragón. Arranca Pelletti. Lo está mareando allí. Arrochen. Sigue Pelletti. Marca bien Molina. Sigue Pelletti. No hay falta, dice la Molina. La domina ahora el polaco Arseno. Matute Morales. La tiró para Arseno. Buena descarga, pero va a dividirla. Porque aparece Bersa. Levanta la pelota a Bersa. Pasó entre dos. Bien Bersa. Estico la pelota a Bersa. Habilitado está Glaría. ¿Lo grito o no lo grito? Pregunta. ¿Lo grito o no lo grito? Va Glaría, Glaría, Glaría. ¡Mondragón! Glaría le pone el cero al partido. Impresionante el colombiano Mondragón. Se quedaron todos dudando sobre si había o no posición adelantada. Da la impresión que no. Que Glaría estaba perfectamente habilitado. Como tapó Mondragón. ¿Qué pelota le saca al delantero de Banfield? Va llegando Matute. En la izquierda espera Molina para no quedar en Opsa. Y quedó bien habilitado Molina. Se la va a jugar. Se frena en uno que bien la hizo. Le va a pegar Cassini al arco. ¡Cassini! Alguna vez le pegaba fuerte. Aparece Cassini. Ante la imposibilidad de llegar tocando. Le pega. Pasó cerca esa pelota. ¿La gente en la platea está pidiendo a Burruchaga? No. O escucho mal. La gente está viendo algo que no cree. El hincha independiente es muy particular en esta zona del campo. Sí, sí. Pues no ha jugado bien independiente. Tiene que estar desencantada la gente independiente. No solamente la particular gente de este lado. Como dice Oscar. No puede sortear el planteo que le propuso Banfield Fika a Cristian Díaz. Levantó Cristian Díaz. ¡Gol! 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 De Independiente Cristian Díaz. Por arriba de Sian Caglini. Independiente. Uno. Y es puntero. Banfield cero. Bien por el pibe Cristian Díaz. Reclamábamos una actitud heroica. Alguien que con la lanza se tuvo fe. Le gana a Sian Caglini. Puntea la pelota. Y después de un tremendo esfuerzo y desgaste. Independiente consigue quebrar a Banfield. Saca el polaco Arseno para Roche. Se muestra como salida a la derecha. Acuña. La tira larga para Martínez. No quiere apurar. El número cuatro de Banfield. Era Viqueira. Después Martínez. Tardío pase para Burruchaga. Se resbala. Ahora Ledesma. Mete la pelota para Pelletti. Encortada va Pelletti. Para ganar le va a pegar Pelletti. Espera abajo del arco. Glaría se frenó Pelletti. Que bien la hizo Pelletti. Ahora puede ser al arco. Pelletti se la jugó. Gran jugada de Pelletti. Gran jugada de Pelletti. Pero qué enorme jugada de Pelletti. Qué enorme jugada por la derecha de Pelletti. Había sido la única carta. Lo habíamos marcado. De largo primero Arseno. Después Díaz. Después entre medio de los dos. Y cuando salía Mondragón. Puntea la pelota para que Glaría coloque el uno a uno. Final definitivo da la impresión. De frente Cassini. Abrió con Cristian Díaz. Va el zurdo. La alargó para Matute. Que se la va a jugar. Lo esperó al zurdo Díaz. Se la va a jugar Matute para un centro. Allí está Matute. La tiró Matute. Alguien que le pegue de frente. Va llegando Martínez. Este le pega. Va Martínez. Coloca al centro Martínez. Sube ahora Burruchaga. Pero aparece para devolver Viqueira. Damas y caballeros. Pitola Molina. Empató Independiente contra Banfield. Uno a uno. A los 35 minutos. Cristian Díaz. A los 42 de cabeza. Claría para Banfield. Independiente uno. Banfield uno.